Para ello se requiere una cuenta de Instagram profesional en lugar de la normal. Así que asegúrese de que cambie su cuenta o convertir su cuenta a uno profesional y después de que solo tiene que ir a su perfil y haga clic en las tres líneas en la esquina superior derecha. Aquí solo tiene que desplazarse hacia abajo y aquí en los profesionales que usted sería capaz de obtener la opción de herramientas de creador y controles. Simplemente haga clic en él. Como actualmente mi cuenta está en modo creador, pero para la tienda de Instagram se requiere una cuenta de negocios. Así que asegúrese de que usted cambie su tipo de cuenta a la cuenta de negocios y después de que usted sería capaz de obtener el negocio o la cuenta de la tienda, cuenta de la tienda de Instagram en este creador herramientas en sí y así es como usted sería capaz de configurar su tienda de Instagram después de crear una cuenta de negocios en Instagram y así es como se hace. Espero que este video fue útil asegúrese de golpear ese botón me gusta y también suscribirse a nuestro canal para más videos útiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!